Este miércoles 22 de agosto, conmemoramos 40 años de la toma del Palacio Nacional y caminamos por la paz y la vida, por la justicia, por derechos humanos para todos. Miércoles 22 de agosto, en todo el país. FSLN, Nicaragua quiere paz. En Managua, salimos de la Plaza de las Victorias, hacia Metrocentro y a la Rotonda Hugo Chávez. CC por Antarctica Films Argentina